La práctica del fútbol cada día cobra más atención y popularidad en los jóvenes y niños de nuestro país. Y es por esto que hoy realizamos el lanzamiento de la Copa Universitaria Popular. El Banco Popular reitera su compromiso como el Banco del Fútbol en la República Dominicana lanzando esta primera Copa Universitaria Popular que estará iniciando este 5 de agosto hasta el día 26 de agosto. Invitamos a todos a que disfruten de esta nueva Copa Universitaria Popular.